en este vídeo hablaremos sobre band lab una aplicación para producir música en nuestro celular uno pensaría que para ello se ocupa una computadora estudio bocinas cables y muchos aparatos pero no en nuestro bolsillo tenemos lo suficiente para crear nuestras pistas musicales para instalarlo ya se la saben vamos a nuestra tienda de aplicaciones tanto en ios como android está disponible y es gratis elegimos registrarnos con google para más comodidad ya habíamos dicho que sería mucho más fácil hacer todo con una cuenta así nos pedirá después un nombre de usuario aquí después de muchos intentos al fin aceptó uno esto servirá si queremos compartir nuestra música con la comunidad que la misma aplicación ofrece elegimos los instrumentos que nosotros usamos seguido de nuestros géneros favoritos en realidad puede ser cualquiera esto sólo para ofrecernos sugerencias de música dentro de la app no es tan importante ya estamos dentro conozcamos la interfaz la primera pestaña de nuestro feed es como si fuera un muro de facebook donde veremos creadores y otros temas de interés musical sigue la pestaña explorar donde podremos buscar cosas nos movemos a la campanita de notificaciones donde podremos ver si alguien nos sigue o cosas así la última nuestra biblioteca donde podemos ver nuestras creaciones y otros proyectos ok ahora vamos a nuestra pestaña de crear que es el botón rojo del medio nos muestra diferentes opciones para elegir la pista que queramos incluso tiene la opción de afinador muy útil para guitarristas la opción que usaré en este ejemplo es la de instrumentos midi que considero la más fácil de usar para crear pistas en poco tiempo con las otras opciones podemos usar el micrófono del teléfono y cantar sobre alguna pista que hemos hecho una vez dentro tenemos muchas opciones de instrumentos y hasta paquetes ya creados en mi caso buscaré un piano eléctrico para seleccionarlo simplemente presionamos el nombre nos aparecerá nuestra ventana de producción pero ahorita vamos a hablar sobre ella presionamos la flecha que está en nuestra esquina derecha de arriba y volvemos a seleccionar instrumento midi ahora elegiré un bajo eléctrico escucho algunos pero me quedo con el primero al elegirlo vemos que sale nuevamente nuestra ventana de producción procedo a elegir un último instrumento una batería vemos que al elegirla sale algo un poco diferente tenemos los tambores y platillos bueno una vez que tengo los tres instrumentos ahora sí vamos a ver qué rollo con nuestra ventana de producción los botones de arriba el primero es para salir siempre que presionemos nos va a preguntar si queremos guardar cambios el segundo es para introducir notas es la ventana por defecto donde está el lápiz es para escribir letra a veces es útil el cuarto botón es para la configuración aquí podremos elegir la velocidad con el metrónomo el compás la tonalidad afinador cuenta del metrónomo esto es que inicie antes de la grabación muy útil y otras cosas que es mejor no moverlas la última pestaña es para guardar pero ya que terminemos vemos cómo se hace eso ok ahora en nuestra ventana de producción vemos que hay varios botones aquí por ejemplo aparece sólo una parte del teclado para mover las octavas le damos a este botón de arriba junto a ese botón está una flecha para tener una vista general de nuestros instrumentos en la barra de abajo tenemos mezclador que es para regular volúmenes individuales el botón de retroceso el botón rojo gigante es para comenzar a grabar después tenemos nuestro botón de play que es para escuchar nuestra pista por último el botón para activar y desactivar el metrónomo las opciones debajo del teclado sirven para buscar y agregar instrumento teclado fx es para efectos del ecualizador este es para ver las notas con cifrado yo prefiero el tecladito la verdad el último es para editar que veremos a continuación ahora procederé a grabar una pequeña pista primero con el teclado después de grabar cada parte será necesario editarla para eso vamos a nuestra vista general seleccionamos el instrumento y le damos a editar esta es la parte tediosa donde tengo que acomodar cada nota puesta para que caiga a tiempo adelantar el proceso una vez hecho esto procedo a grabar el bajo y después de editar y lo mismo hago con la batería al final recortamos la parte restante de la grabación y veamos cómo se escucha noté que la batería se escuchaba algo fuerte para bajarle volumen y balancear todo en nuestra vista general arrastramos a la derecha nuestra barra de la izquierda y así podremos controlar el volumen ok ahora sí procedemos a guardar nuestro proyecto le damos al botón correspondiente elegimos guardar y llenamos los datos necesarios volvemos a nuestro menú principal y vamos a nuestra biblioteca ahí podemos ver nuestros proyectos elegimos el que acabamos de hacer le damos a la flecha de la izquierda y seleccionamos descargar en mi caso lo guardaré en drive aunque también podemos hacerlo en nuestro teléfono enviarlo por correo whatsapp o a donde queramos listo ya vimos las nociones básicas de esta aplicación como tarea deberás encontrar tú solito la opción de colaboración e invitarme en un proyecto sencillo que se te ocurra hacer cualquier cosa mi usuario es este la idea con esto es que te vayas desenvolviendo con las aplicaciones que vemos que les pierdas el miedo no pasará nada si te equivocas o buscas entre las opciones de hecho es mucho mejor buscarle por nuestra cuenta todo esto es simple repito crea una pista sencilla de mínimo cuatro compases envíame una invitación a colaborar y listo habrás cumplido con la tarea nos vemos en el siguiente vídeo